Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Y yo también quédala mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Y yo también quédala mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, nomás para ella sola será mi corazón Con sabor, Doratos de la Sierra Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Y yo también quédala mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Y yo también quédala mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, nomás para ella sola será mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!